Señorita, es blanco, es perfecto por tú Y el dinero por cloncaro es no problema, señorita Es al bueno, ahora, más colores aquí Rojo, blanco, negro ¡Deténgase! No necesitas un carro, solamente un cambio de aceite, una llanta No compras un carro, es loco Nomás cambia el aceite y compra unas llantas en Pueblo Tires ¡Que bailen!